...antología. ¿Qué no de qué van a pensar en sus pelos? Señor de la Cámara, desbórremelo. Pues sí, aparte de todo, hay premios como avalanches y bicicletas y un reportaje de un actor, Tintán, que está de anatomía. De antología. Ah, eso, eso. Y además, póster y entrevista de la Esta Bibi Gaitán, que está de anatomía. De antología. Yo hablaba de la anatomía de la Esta Bibi Gaitán. Ah, ¿verdad? No se la pierdan. Porque está de pelos. ¡De antología!